Hola, buenos días. Mire, estoy aquí trabajando. Voy a hacer un inciso porque he visto una noticia aquí o esta mañana que me parece surrealista. Que se mete con que mi hija está manipulada por Marina. Creo que debería de conocer a Marina. Es una gran mujer y creo que está súper equivocado. Que debería de centrarse en los sentimientos que tiene su hija y en cómo se ha portado con ella toda la vida, conociéndola como la conoce. Sabe que es una chiquita que no se puede manipular. Que el que está manipulado con una marioneta es él. Debería de preocuparse con la gente con la que está y cómo le están llevando. Que están cargándose su vida y su programa y todo, su reputación. Y a ver si puede ser que empieces a pensar, Ginés, en lo mal que lo estás haciendo, en lo mal que lo has hecho anteriormente en tu vida. No le eche la culpa a nadie de una cosa que la culpa la tienes tú. Muy buenas. Parece que a la madre de Miriam, ex de Ginés, Isabel Hurtado, harta de escuchar al de los bocadillos hablar de sus hijas como si no tuvieran criterio o como si estuvieran manipuladas, ha dejado claro cuál es su postura. Ella va a defender a sus hijas, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga. Sinceramente, me parece que Isabel ha aguantado demasiado al orco de Ginés. Y ahora lo está teniendo más difícil, ya que claramente su nueva monster novia está alimentando la versión caradura de Ginés. Y en lugar de hacer que su pareja crezca como ser humano, está aplaudiendo su machismo y tontuna. Ginés no es un señor ni muy listo en cuanto a inteligencia, en general. Pero la parte emocional todavía ni la ha descubierto. Como dirían en mi pueblo, es un cacho de carne. En fin, me parece muy bien que Isabel, aunque sea por redes, deje las cosas claras y apoye públicamente a sus hijas, de las animaladas que suelta su ex por la boca. Desgraciadamente, han decidido hacer a la agresiva colaboradora de Sálvame, así que como siempre, premian al mal y apartan al bien, ya que eso no vende. Mucho mejor llenar los bolsillos al mentiroso, al agresivo y al que por falta de escrúpulos sea capaz de cargar contra su propia familia y contra quien se le ponga por delante. Todo muy bonito.